Yo soy Emanuel. Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor. Yo tenía mis manos llenas, y vacías me las dejó. Que la busquen por donde sea, y me dé lo que se llevó. Detenida ya, que es una ladrona. Detenida ya, detenida ya, que es una ladrona. Detenida. Quien se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban. Quien se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo, me ha dejado nada. Quien se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban. Quien se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo, me ha dejado nada. Quien se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado nada. Quien se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado nada. Por si ella pedía amor, yo tenía mis manos llenas, y vacías me las dejó. Que la busquen por donde sea, y me dé lo que se llevó. Detenida ya, detenida ya, detenida ya, detenida ya. Quien se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban. Quien se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo, me ha dejado nada. Quien se ha robado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban. Quien se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo, me ha dejado nada. Detenida ya, detenida ya. Detenida ya, que es una ladrona. Detenida ya, detenida ya. Detenida ya, detenida ya, uno de los grandes clásicos de Emanuel, que no se quiere detener en esta competencia por ningún motivo. Todo lo contrario, quiere seguir avanzando hasta la cumbre de nuestro programa. Antonio Bodanovic, ¿qué te pareció Emanuel? A ver, comencemos. Me parecieron los graves hoy día más llenos, pero la voz raspada. Se ensució la voz, cuidado. Y tienes que corregir el vibrato. Los finales de frase con vibrato no son los que hace normalmente Emanuel. Pero en todo caso, una presentación bastante correcta. Muchas gracias. Emanuel, a mí me gustó mucho tu presentación. La encontré bien cargada, energética, bien interpretada, con fuerza interpretativa, haciendo los movimientos que esta vez te salieron un poco más plásticos. Estamos de a poquitito, de a poquitito. Pero que tengo que apurarnos, papito, ¿eh? Sí, no, 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 si nos vamos a apurar más todo. Porque estamos, si fuera un embudo, como dice el Jaffi, estamos en la parte de acá, el embudo, ya metiéndonos de lleno a la semifinal, men, y estás haciéndolo a mi piso cada vez mejor. Yo lo que te pediría es que cuando entres, apenas te presentas, ¿cierto? Y viene esa música, que tanto le gusta a la Miriam, que empiece a decir, ay, que es una música muy buena. Vienes como muy lento, vienes como, no como Emanuel, vienes más como tú, ¿cachai? Entonces ya estamos en la etapa donde hay que hacerlo constantemente siempre. Pero bien, bien Emanuel, vas cada vez mejor, así que felicitaciones por ese lado. Muchas gracias. Es cierto eso, Miriam, ¿eh? Estamos contra un reloj de arena de esta competencia, de esta tercera temporada, donde todos los detalles tienen que pulirse cuanto antes. Así es, Jan, Filipe, de todas formas. Muy correcta tu presentación hoy, realmente bastante más cercana a lo que es el Emanuel, no es cierto de hoy. Pero yo creo que lo que te dijo Antonio es cierto. Tú bajaste el registro, eso estoy absolutamente segura, de la original. Y que es lógico, porque me imagino que Emanuel también bajó el registro de esta canción. Entonces lo que tú estás haciendo es emular lo que Emanuel canta hoy. Estás haciendo la versión en vivo, y en vivo él bajó medio tono. Exacto. Por lo tanto, muy bien, muy correcta tu presentación. Y felicitaciones, Emanuel, sigues creciendo. Muchas gracias, Miriam. Eso es lo importante de nuestro programa, el crecimiento ir de menos a más. Pasará lo mismo con la participante que viene. Muchas gracias, querido Emanuel. Nos vamos ahora al folclore argentino de Mercedes Sosa.